Están aquí Vienen con todo Agárrense Porque no perdonan Y hacen de la noche Una experiencia de alto nivel Un bando y arrasando Caiga quien caiga El desmadre Es su especialidad Y complacer a su raza Lo que más les importa Sin temor al peligro Agradecido con el de arriba Menos de más arriba Con el todo poderoso Se actualizó Mi buen camino Quítate El exterior lo queraba Arrebatando lo que les pertenece Paquilleros y grandes De México Y Estados Unidos Es mi amor mortal Es que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Los bailes y las barrandas Son suyos Con dudas canciones Para olvidar las penas Y entrarle a la loquera Con todo Ya que no termine el desmadre Vamos locos desde ayer La antigua solidaridad Los aclama Ellos Vienen a darle con todo Vamos a darle con todo Traigan las trocas Los pueblos Que vamos a darle Pero a darle en verdad Son a toda madre Son raza Y vienen dispuestos A que desquites tus ganas De divertirte Y pasarla en grande Parece que traen el demonio dentro El norte Como anda la clica A que desquites tus ganas Parece que traen el demonio dentro De hecho cerveza Cerveza por todos lados Rican y cantan Todos estos al mismo tiempo Basta su boca De todos lados Hay que quitarles gente grande Basta, basta, bájalo Para las muertes Para estos de la rima Son para los gente Arriba, bájalo, bájalo Y arriba, bájalo, bájalo Y yo, yo, yo Se escucha por tener Gritera con la borraquera Abrirando las puertas Otra vez La noche sin estalla Se prepara Presente que habla Con una rampa grande Aquí nadie, nadie Se pique ni se moleste Carmo de suerte Si ya no me puedo sentir Si mi rey le tocas elegante Arriba se ve Que es importante Si mi rey le tocas elegante Se levanta la cara Antes se ha decidido Al ritmo de 90 millas De amigos de arriba Están en la cara Los puentes se vienen Se escucha por tener Gritera con la borraquera Abrirando las puertas Otra vez ¡Compadre! Al ritmo de 90 millas De amigos de arriba Están en la cara Los puentes se vienen Se escucha por tener Gritera con la borraquera Abrirando las puertas Otra vez Agradecido con la borraquera Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Con el todo poderoso Se ha hecho mi socio Mi buen amigo Me saco de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Agradecido con la borraquera Agradecido con la borraquera Agradecido con el de arriba Agradecido con la borraquera No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos clientes y los negocios vendrán salidos Ayudar al que no tiene suelo justo y todo el río Agradecido por el de arriba, por el de arriba Sobre todo poderoso dentro de mi socio, mi buen amigo Nuestro de la pobreza está maldita en mi enemigo Y mi goceca entere a mi bien Y también puedo decir vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento Comandona Clique